Tenemos con Cámara de Comercio un convenio que lo que pretende es apoyar a las MIPIMES del Oriente Antioqueño en sus procesos de competitividad y sostenibilidad. Hoy las nuevas tendencias, los mercados requieren MIPIMES, productos, servicios que estén acorde a los gustos, a las necesidades y sobre todo muy alineados al cumplimiento de metas y estándares, particularmente lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Agenda VT30. Hoy el sector microempresarial es necesario que esto lo integre y lo proyecte en sus diferentes procesos, productos y servicios. Con este convenio inicialmente pretendemos acompañar 200 MIPIMES en el Oriente Antioqueño. Pretendemos entonces que mejoren sus capacidades, que les permitan ser más competitivos, incluso pensar también en los temas de internacionalización, para los cuales el Oriente Antioqueño tiene un gran potencial. La idea es que las MIPIMES que hoy vienen siendo acompañadas y otras nuevas que se están sumando puedan tener una ruta de acompañamiento desde la asistencia técnica, desde el conocimiento de otras prácticas de MIPIMES no solo en el Oriente Antioqueño, sino en otras regiones de Colombia, les permitan aprender la forma de generar procesos de innovación en clave de mejorar su competitividad y en clave, como mencionaba, de estar alineados al cumplimiento de metas de sostenibilidad social, económica y ambiental. Y sobre todo, digamos, nos prepare mucho también para poder acceder a mercados internacionales. He invitados a que consulten, digamos, estas iniciativas que hoy desde Cámara de Comercio, en alianza con nuestro proyecto de Alianza Oriente Sostenible, venimos generando. Lo que queremos es tener una ruta, digamos, para la transformación, una ruta que, como mencionaba, mejore la productividad y la competitividad de nuestras MIPIMES, nos ponga un peldaño adelante, nos ponga un peldaño adelante como territorio frente a las dinámicas del sector empresarial, del sector privado, en su contribución a estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, invitados a que consulten sobre los servicios, a que hagan parte de estas MIPIMES que hoy vienen siendo acompañadas en el marco del convenio de Alianza Oriente Sostenible Cámara de Comercio. Alianza Oriente Sostenible